como esta gente de youtube y bienvenido sobre el canal esta vez de otro vídeo de minecraft y en el día de hoy hemos encontrado otro spawner de arañas intentando salir de la mina en la cual dejamos el capítulo anterior y bueno 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 pero qué es esto relax relax tiramos el catarramiento vamos aquí para que no se ponen y bueno 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 a ver qué tenemos aquí hombre cabras ok tiramos las antorchas a ver lo como que lo y esto lo hoy ok pues nos llevamos todo esto y si dice que lo demás los de los amantes porque no me interesa y bueno pues en el día de hoy como pudieron ver tenemos una suerte que madre mía estoy intentando aquí salir de esta mina y tengo seis diamantes y tengo cosas dos para hacer la mesa de de encantamientos so me quedarían cuatro diamantes o justo me da para hacer una madre mía los lepismas para hacer unas botas así que volviendo nos vamos por aquí no se preocupen si no ven nada que yo tampoco voy a nada así que estamos igual bueno 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 a ver si logramos salir a ver que ya salimos por fin y con seis diamantes pico y 14 de obsidiana que tenemos justo digo tenemos 17 sólo tenemos junto para hacer el teletransportador y para hacer la mesa de encantamientos así que vamos a ver si ahora encontramos la casa que la no me vemos lo que nos queda de café bueno 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 montañas mi casa no debe estar muy lejos así que bueno yo creo que ya sé dónde estoy creo son nuestra casa debería estar a la derecha para que arribita a ver a la primera la que madre mía sabía yo que me parece a conocido el área así que bueno pues ojo con todo lo que hemos vuelto de la mina y enseguida me pongo a hacer el teletransportador y cogemos la obsidiana y el pico por si acaso fallamos ok eso sería un dos tres cuatro 1,2,3 1,2,3 1,2,3 ahí estamos madre mía pero es que de la primera es que estamos aquí los constructores madre mía oye debería de jugar bull butter así que dejamos eso ahí que eso es para la la mesa de encantamientos que creo bueno ok voy a hacer un poquito por aquí y necesito los hornos y le pongo el carbón aquí está y dejó el iron cocinándose y el oro también que yo tengo oro dónde está ah Dios ah estos son los de oro y estos son los de iron ah cuando hay nada más nada más que fundir ahí ahí y ahí ahí estamos ahí estamos entonces comemos que nos morimos bueno que veo que cocinan esas chuletas también y a ver cuántas esmeraldas tengo tengo seis esmeraldas perfecto ah entonces hacemos otra estantería porque va a ser la que va a llevar la almadura de diamante 2 4 8 sobre lo que necesito son 6 solo dejamos la la losa hacemos la x extraña esta y aquí tenemos y como pueden ver ya la armadura si emil la estantería armadura ya tiene ítem Así que ¿Por qué no me deja ponerlo? Como que solamente me deja ponerlo en ciertos lugares Pues lo ponemos aquí No tengo de otra Así que bueno Pues empezamos a hacer el lugar Donde, bueno, que primero dormimos Pues empezamos a hacer el lugar Donde va a ir la mesa de encantamientos So Ahí estamos Aquí estamos Bueno, que es que necesito mi pala Tengo pala, ¿no? Sí Aquí estamos Y le vamos a hacer 5 por 5 Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos, tres Cuatro Cinco Ahí estamos Creo que era así, ¿no? Pero Porque es para el encantamiento de nivel 30 Y ahora un piso más Porque estamos muy pegados al techo Así que Necesito antorchas Necesito antorchas Cogemos todo esto Subimos Y cogemos las antorchas ¿Aquí están? Aquí están Dormimos Bueno Baja Bueno Antes de bajar Voy a hacer unas escaleras ¿Cómo era que se hacían? Llegamos No recuerdo cómo se hacían las escaleras Ni dónde están ¿Y las escaleras? Ah, míralas aquí Ahí estamos ¿Lol? ¿Qué son las escaleras? Lo que quiero poner es genial Bueno Aquí Y justamente nos da para Lo otro que vamos a hacer Ponemos las antorchas Para que se vea algo Ahí estamos A ver Para mí Bueno Y voy a cambiar Todo el piso A madera Pero bueno Es que tienen Tengo un montón de cosas Que hacer Y normalmente Yo siempre Voy Yo lo que hago Es conseguir comida Y rápido Rápido Me voy a Buscar diamantes Para ir rápido Al nether O sea Esto es como Están jugando PvP Pero Para que yo subí A ver So Aquí Aquí dirías 1, 2, 3, 4, 5 Aquí Así es Así que bueno Cambiamos el suelo Dejamos todo esto aquí Y entonces nos traemos El pico Y toda la madera Que encontramos aquí Porque la vamos a necesitar Toda Y la para también Bueno Nos Bajamos Cambiamos aquí Y bueno No voy a hacer ningún corte Para esto Porque la verdad Es que Entonces para esto Solamente grabo Cuando Vaya era el nether Y la Y cuando voy a matar A el nether Y algo que me Estuvo muy curioso Cuando matamos Al nether En la serie Anterior Fue Que no me envenenó Y creo que fue Porque La espada Que tenía Tenía Ciegue Es algo así Que Que dejaba El enemigo Ciego Si yo me acuerdo Tendré que ir Al otro mundo Y verificar Este Pero no sé Por qué No me envenenó Tampoco Que me haya molestado O sea Lo que hizo Fue ayudarme Porque Si me llega Envenenar Ahí se hubiera Puesto La cosa bien difícil Así que bueno Ahí Bueno Madre mía El techo Lo voy a cambiar También Digo Las áreas Aquí Ahí Ponemos Las antorchas Y aquí No 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 Aquí Cambiamos Estacionada Acá Ahora Así que bueno Ya llevamos 11 minutos So Ya mismo Dejo Este capítulo No hay nada Más que picar So Empezamos a poner Bloque Y bueno Creo Que voy a hacer Una serie Otra más Con nuestro compañero Aris Lord Gamer No es seguro O sea Quizás su video Es con el de Mil en cien Porque no se conecta Mucho Así que Bueno gente Voy a hacer Un ligero corte Así que Volvemos Enseguida Y urging Juntos Más que Sho Más que Tres